¡Muy buenas tardes! ¿Cómo estamos, amigas y amigos? Hola, buenas tardes. ¿Cómo están? Bien, gracias. ¿Y usted? Bien, pues, entusiasma con lo que se viene. ¿Va a cambiar la cosa? Claro que va a cambiar. El modo en que se hacen muchas cosas y una condición fundamental para ello es que la política sea más transparente, más cercana, más participativa. Hay que gobernar con gente nueva, joven, con ideas frescas. ¿Y con el tema de la delincuencia? ¿Qué va a pasar? Cosas concretas. Queremos terminar con la violencia en los barrios y en las casas. Terminar con la inseguridad, que los espacios sean de los vecinos y nadie tenga miedo de salir de casa. Para eso vamos a tener 6.000 nuevos carabineros en nuestras calles y 1.200 funcionarios más de la Policía de Investigaciones. Y en salud. ¿Qué dice la doctora? Bueno, en Chile el 80% se atiende en el sector público. Por eso que es tan importante que contemos con 750. Nuevos especialistas en la salud pública, porque especialistas hay en Chile, pero están en el sector privado, y no en la salud pública, donde se atiende la mayoría de los ciudadanos. Pero para eso hay que ir a votar. Es responsabilidad mía, pero también de ustedes. Porque esta no es una tarea de una presidenta sola, tampoco de un partido o de un grupo de partidos, ni lo es de un solo bloque político. Es la tarea de toda una nación. Así que cuento con usted. Cuenta conmigo. Los invito entonces a construir juntos el Chile de Todos. Para un Chile de Todos, todos con Michelle. Un Chile de Todos es uno más seguro, en el que podamos vivir más tranquilos. Con políticas serias y efectivas, donde la seguridad ciudadana sea más que un eslogan de campaña. Con más áreas verdes, ciclovías y entornos más amables. Es uno donde practicamos la buena política, sin pitutos, con transparencia, respetando los derechos de todos los chilenos y chilenas. Este 15 de diciembre, vota por el Chile de Todos. Para un Chile de Todos, todos con Michelle. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Cuando votas por Michelle, estás votando por Capacitaciones, estímulos al emprendimiento y nuevos empleos para todos. Para un Chile de Todos, todos con Michelle. Este 15 de diciembre, los necesito a todos. ¡Oye, Chile! ¡Vamos! ¡Chile de Todos! ¡Chile, canta! ¡Chile de Todos! ¡Dale, Michelle! ¡Chile de Todos! ¡Vamos! ¡Chile de Todos! ¡De mí, de mí! ¡Chile de Todos! ¡Chile de Todos! ¡Es de mí de todos! ¡Vende! Yo, no sé quién tenga la razón Solo no me mientas, no me rompa el corazón Sé que no es fácil, difícil tu misión Pero no estás sola, escucha tu nación ¡Michel! 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 ¡Canta, Chile! ¡Chile de Todos! Súmate al sueño que compartimos Este 15 de diciembre, vota por el Chile de Todos Para un Chile de Todos, todos con Michelle